¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en CrackBall y sí, vamos a estar analizando la llegada de Leo Messi y de la selección argentina a Beijing, a China amigos para afrontar estos dos últimos partidos que se tienen en esta temporada otra vez regresa la escaloneta y claro que estamos contentos, ¿no? porque hay que ver otra vez a Leo Messi en un contexto totalmente adecuado, bien rodeado y bueno, acá tenemos a los campeones del mundo que fueron llegando que ya Scaloni y su cuerpo técnico habían llegado hace algunos días y ya prácticamente faltan poquísimos jugadores, ya todos están reunidos para el próximo partido que tienen ahorita vamos a estar viendo las fechas y los horarios en los que va a ser porque recuerden que van a estar en territorio asiático y bueno, las horas son bastante, bastante diferentes a las que tenemos por acá en Latinoamérica acá tenemos la llegada de Leo Messi en el avión con algunos otros compañeros de la selección argentina ya saben, como siempre fueron llegando primero unos, luego otros y así se fueron incorporando amigos a la concentración de la selección argentina vean la locura que fue esto amigos, vean, vamos a ver el video impresionante, vean amigos un completo caos, ¿no? de la gente que estuvo ahí esperando a Leo Messi y luego dicen que no tiene influencia, ¿no? en general perfecto acá los compañeros asiáticos que bueno, claramente que reconocen, ¿no? todos estaban vueltos locos por Leo Messi obviamente que algunos también por la selección argentina pero principalmente por el mejor futbolista de todos los tiempos y bueno, fue una locura total, güey acá tenemos como estaba afuera, como prácticamente ni siquiera pudieron controlar los accesos y bueno, tenemos una anécdota un tanto extraña, rara amigos este, que bueno, que básicamente pues querían detener a Leo Messi no lo querían dejar pasar, güey, lo querían arrestar aquí parece que lo están arrestando amigos y bueno, vamos a ver por qué, ¿no? porque es lo que pongo justamente por acá vean acá justamente su guardaespaldas de Paul, ¿no? que lo estuvo cuidando en este trayecto amigos porque bueno, fue impresionante que por eso pongo esto no querían dejar pasar a Messi estos pelotudos atención con este video se puede entender de que dice que tengo un problema o tenía un problema con el pasaporte argentino bueno, no lo querían dejar pasar, güey, por alguna extraña razón el pasaporte de Leo Messi como que no aplicaba, güey o sea, a ver, por eso como que pelotudos, güey o sea, ¿quién verga no va a dejar pasar a Messi, no? o sea, sabemos que es Messi traiga o no pasaporte, déjalo pasar este, acá los tenemos de hecho vemos cómo está también ahí paredes, güey de Paul, Pesela, Di María alegando, güey, para ver qué pasa, ¿no? acá defendiendo a tu compa, güey cuando no te quieren dejar pasar a la escuela, güey cuando te detienen justamente y dices, bueno, ¿pero por qué? ¿qué pasa? ah, bueno, es que no está actualizada tu credencial no importa, acá estamos, amigos y bueno, no lo querían dejar pasar, güey este, afortunadamente ya lo dejaron pasar es Messi, o sea, no creo que no creo que Messi tenga la necesidad de tener un pasaporte falso, güey o no sé, aunque no estuviera actualizado déjalo pasar, papá pero bueno, acá lo acá lo tenemos este, acá tenemos otro ángulo, ¿no? ya cuando pudieron más o menos salir, ya estaban después acá esperando, ¿no? a que pasaran prácticamente todos que se registraran este, al parecer estuvieron bastante tiempo ahí parados por este tema no sé si Messi fue el único que tuvo problemas con este pasaporte pero, eh, se tardaron bastante también por la gente que había afuera ya vieron la cantidad de gente este, pero bueno, perfecto lo bueno es que ya están al 100% ya pudieron llegar al hotel de concentración acá tenemos ya después de todo esto bueno, ya por fin pudieron pasar, ¿no? acá vemos ya van 100% tranquilos ahí va Messi con este paredes de Paul con Di María bueno, con sus grandes amigos que conocemos y ya pudieron entrar al 100% a territorio este asiático, ¿no? pero bueno, no importa no importa mira nada más esto, eh ojito, eh ahí ya los tenemos pasando en las estas bien hablando en español, eh bien, Leo bueno, esta gente un poco más mesurada o sea, como que dejaron pasar a pocos aquí dentro del aeropuerto o yo no sé si eran trabajadores este en esta parte, ¿no? ojo, eh y bueno, toda la gente que vimos en un inicio que se estaba moviendo era porque se estaban moviendo a donde estaba el camión pero ya no lo dejaron pasar y bueno, perfecto, ¿no? perfecto, como les digo ya se fueron subiendo ya se fueron al 100% este y bueno, acá tenemos otra vez más siendo espectador, amigos otra vez más no podemos ver a Leo Messi de cerca pero algún día lo haremos ojita, eh Messi 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 por ahí va Messi, eh ahí se puede ver a Leo atención, eh ahí va, ¿vieron? ahora tenemos otras imágenes bien, bien, bien no importa, amigos no importa, acá lo tenemos perfecto ahí lo estaban grabando estaban saludando a la gente bien, perfecto y bien, acá los compañeros hablando en español también bien, perfecto bien, perfecto, amigos este, y bueno, acá tenemos otra foto esta foto que esperamos algún día tener bastante, bastante bien Messi sonriendo viéndote, tú despidiéndote bien, perfecto como si fuera directamente a la guerra y bueno, recuerden que acá tenemos la lista de convocados de la selección argentina por esta gira por Asia que van a tener en 2023 como les digo, recuerden que son los últimos partidos de la temporada y bueno, acá tenemos a los citados viejos compañeros, ¿no? de la vieja guardia campeones del mundo jugadores jóvenes nuevos talentos y bueno, en general acá los tenemos Garnacho claramente que también está convocado ya llegó también llegó un poco después pero ya llegó Alejandro Garnacho y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan recuerden que los partidos van a estar siendo van a ser contra Australia en China después va a ser contra Indonesia en Jakarta entonces hay que estar atentos acá tenemos los horarios el primer partido que se viene es contra Australia el próximo jueves 15 de junio entonces ya estamos prácticamente a unos días y va a ser tempranito por ejemplo, aquí en México va a ser a las 6 de la mañana ya saben que arrancamos con los directos una hora antes entonces me voy a parar como a las 4, 4 y media para poder preparar todo entonces por favor no olviden darse una vuelta y después va a ser a las 6 y media ya saben que por ejemplo en Argentina se suman 3 horas en Colombia parece que es la misma o es una más bueno, es lo que vamos viendo para que lo conviertan en su país y bueno, perfecto se está comentando amigos yo no sé qué tan real puede ser esto pero se está comentando que Leo Messi solamente va a jugar el primer partido contra Australia ojito no tenemos fuentes reales si tengo alguna otra información ya se los comunico en la comunidad o hacemos algún video en especial amigos o lo comentamos en otro video y bueno básicamente es esto acá tenemos lo que publicaba también la AFA que es esto básicamente la gente todos con camisetas de Messi como no bienvenidos a Beijing Enzo los Chelsea sin duda hay buena impresionante y bueno ahí vemos a todos los que van llegando el huevo el huevito Acuña bien amigos o campos que regresa que recordemos que que fue parte del proceso de Scaloni pero bueno no pudo ser citado ahí tenemos a Garnacho amigos perfecto y bueno vamos a ver qué tal vamos a ver cuántos juegan que yo supongo que van a jugar todos y listo es básicamente lo que tenemos gracias por llegar hasta el final del video recuerden seguir atentos aquí en el canal recuerden que al rato tenemos final de Champions lamentablemente no voy a poder estar en vivo pero ya saben que terminando la Champions tenemos rápidamente video para ver qué es lo que pasa si gana el Manchester City si gana el Inter vamos a ver todo eso a detalle y más actualización acerca de Messi y el Inter de Miami gracias por llegar hasta el final les mando un gran saludo y los veo justamente ahí en las comentarios ¿Qué es lo que pasa si gana el intercambio? ¿Qué es lo que pasa si gana el intercambio? Ana suele A ver